Música Música Tú sabes lo que haría yo Vestiría en tu corazoncito Para que no ande por ahí del mundo Inverno lleno de paseos Fuera de este mundo Música Música Y tú, y tú, y tú, y tú ¿Qué harías por amor? Caminar conmigo, caminar conmigo ¿Qué harías por amor? Caminar conmigo, caminar conmigo Que suena, que suena ese aplauso para Sensual King de Ruiz y Andrea.